Música Recién llegado de China, donde se produce, mirá lo que tenemos con nosotros la segunda generación del Ford Territory Es Territory, viste que algunos dicen Territory, Territory Para sacarme la duda, mirá, me traje acá el traductor Territory A ver Territory Vamos a vuelta Territory Territory Segunda generación del Ford Territory, este SUV mediano que llega de China, como te decía, para competir en un segmento caliente donde hay otros jugadores muy fuertes como el Toyota Corolla Cross, el Jeep Compass el Volkswagen Taos y otros, ¿no? y llega con una renovación total, un producto muy interesante, es posible de este concepto a priori porque realmente me gustó Y antes de empezar la crítica, te cuento que me voy a liberar de todo tipo de preconcepto de prejuicio por tratarse de un auto chino hay que pensar distinto, ¿eh? porque la industria de este origen ha avanzado a pasos agigantados en materia de desarrollo tecnológico, en materia de seguridad, de calidad y también de diseño y este nuevo territorio es un poco prueba de ello está fabricado por Ford en conjunto con JMC que es uno de los productores más grandes de autos en China y bueno, realmente es un producto moderno que tiene diseño en esta nueva carrocería que podemos ver en esta trompa un poco más masiva, más como una trompota, ¿no? y ya que estamos con OTA, también una parrillota bien grande, con vivos, con detalles cromados al menos en esta versión Titanium, que es la tope de gama y esto lo aclaro porque también está disponible en una variante inferior denominada SEL o CEL, como solemos decir y uno de los rasgos distintivos de este modelo es bueno, que se sumó esta moda de invertir las luces, ¿no? tener las luces de giro y las guías LED de iluminación diurnas es decir, estas luces secundarias en posición superior y las principales, que también son full LED, acá abajo en una posición inferior, algo que está muy de moda y bueno, hoy también lo vemos en este nuevo territorio y más allá del cambio de estilo porque no tiene nada que ver con el diseño del modelo anterior esto es hasta un poquito más formal podría decir, un poquito más elegante, más sobrio en cuanto a diseño respecto del anterior lo que sí es evidente que ha crecido en dimensiones al menos en largo, llegando a 4,63 metros colocándose de esa manera entre los más grandes más amplios de este segmento incluso en China y en otros mercados hay una versión más larga todavía de este nuevo territorio y con 7 plazas, pero no es el caso esta es la versión corta con 5 plazas que también, bueno, agranda un poco el baúl con 448 litros son 28 litros más que en la versión anterior mientras otras cotas como por ejemplo la distancia entre ejes es más o menos igual 2,72 metros apenas crece un centímetro pero bueno, tenemos un producto más grande, más cómodo y sobre todo más espacioso en el interior ah, y no estoy comentando nada sobre el diseño trasero que a mí me gusta inclusive más que el delantero porque la veo ahora como un SUV, como mejor plantado, más sólido realmente está muy bien resuelto atrás y me voy a detener acá en las ruedas porque aumentó una pulgada el diámetro de las llantas ahora la versión Full Titanium tiene llantas de 19 pulgadas llantas muy muy grandes con neumáticos de perfil bajo ya voy a criticar esta solución que queda muy linda visualmente pero que degrada el confort de marcha bueno, y la versión Shell la versión un poco menos equipada tiene llantas de 18 pulgadas es una de las diferencias más allá de los ítems de equipamiento que lindo, gordo, como abre escuchaste el ruidito de los amortiguadores eso me encanta dos amortiguadores como debe ser un aplique anti ruido todo muy bien presentado con su tapita prolija cobertor acá raras estas dos viste estas dos estos dos como refuerzos me hace acordar al Torino de los autos de antes que tenían barras de refuerzo de carrocería pero bueno, lo que acá nos importa es el motor porque es uno de los grandes cambios también de esta territoria y de nueva generación deja atrás el motor 1.5 turbo de 143 caballos e incorpora uno un poco más grande 1.8 turbo de 185 caballos son 42 caballos plus de potencia que esto, bueno, obviamente le imprime mejores prestaciones a ver, la base del motor es la misma es un motor que podríamos decir de origen Mitsubishi que la compañía ABL le hizo un desarrollo de actualización y provee a varias compañías chinas bueno y llega este 1.8 a la Territory con una buena entrega de torque en baja esto habla de una buena respuesta justamente a bajo régimen un motor que además es progresivo al acelerar un motor que no tiene vibraciones que es suave es silencioso muy silencioso así que una grata sorpresa este motor pero lo mejor lo mejor al menos para mí es que deja abandona definitivamente la caja CVT de variador continuo que perjudicaba drásticamente las prestaciones del modelo anterior y la reemplaza por una caja mucho más moderna automática de doble embrague similar a las DSG de Volkswagen por ejemplo y a las viejas PowerShift de Ford pero no es PowerShift y esto lo aclaro porque esa caja de Ford tenía muchísimos problemas esta es otra y respecto del ACVT es una caja muchísimo más rápida porque la de doble embrague cuando vos conectas por ejemplo la tercera se atiene preseleccionada la cuarta entonces cuando cambia esa conexión de marchas es muchísimo muchísimo más rápida así que aplausos para Ford por este nuevo combo mecánico y la única contra que yo le veo es que no hay manera de manejar de operar esta caja en un modo manual no tenemos un selector que nos permita pasar los cambios manualmente ni tampoco le vas detrás del volante entonces por ejemplo a la hora de frenar no te da posibilidad de hacer rebajes a voluntad no podés tampoco acelerar como vos querés manejando los cambios como querés entonces eso perjudica un poco el manejo pero fuera de esto un combo eficiente que obviamente probamos en la pista del autódromo ya estamos acá en la pista del autódromo de la ciudad de Buenos Aires vamos a hacer una pruebita de aceleración bongo start le quito el control de tracción el selector en drive modo deportivo y va y Antico ¿cómo dieron los números? la verdad que muy bien mucho mejor que en el modelo anterior aunque vale la pena recordar que ahora tenemos 42 caballos más con 185 caballos una diferencia importante de potencia y juega un rol muy te diría preponderante la caja la nueva caja automática de doble embrague que a la hora de acelerar es mucho más rápida y eficiente que la antigua CVT de variador continuo del modelo anterior bueno todo esto se refleja en una aceleración mucho más rápida exactamente 9,5 segundos 2 segundos más rápido que el modelo anterior que había marcado 11,4 esto es una diferencia realmente importante y habrá las claras de otra reacción de otra fuerza en fin nada que ver y de Servo 400 es un segundo más rápido en el cuarto de misa ya que marcó 17 segundos frente a los 18,1 del modelo anterior de todas maneras quería aclarar si bien son muy buenos tiempos no hay que pensar que porque es un motor turbo y es una caja de doble embrague esto es un combo deportivo no es así a ver si uno tiene en la cabeza por ejemplo los modelos TSI de Volkswagen con 200 caballos que aceleran bien picante bueno esto no es el caso es más rápida si es más eficiente si pero no es un combo deportivo y al poner el modo sport porque muchas veces me llena y lo probaste en el modo normal yo lo pruebo en todos los modos pero el modo sport no modifica absolutamente nada solo el tacto del acelerador y algún criterio de la caja en el uso normal cuando se pisa a fondo es exactamente igual la aceleración y los tiempos en un modo y en otro y por supuesto probamos también los consumos a ver en la ciudad diría que está en un nivel promedio tirando a elevado no es justamente una mecánica económica y en la ruta tampoco a pesar de que el motor va descansado porque a 100 km por hora gira a 1900 vueltas y a 130 a 2500 siempre con un error de velocímetro de 4 km por hora o sea son 134 de tablero a 130 reales bueno a esas dos velocidades los números obtenidos tampoco son los mejores del segmento no está mal no está mal pero tampoco es de los más económicos ahora comparado con el modelo anterior no es mucho más gastador te diría que está más o menos en los mismos números y lo interesante es que ahora el tanque de combustible es un poquito más grande entonces lo que sí mejoró tampoco es una maravilla pero mejoró un poco es la autonomía así como en el exterior en el interior en el habitáculo esta nueva Territori marca un cambio rotundo respecto del anterior todo es nuevo a ver empezando por el diseño del panel un panel sobrio agradable moderno bueno con una coloración algunos tonos distintos a lo habitual ¿no? porque Ford eligió un gris tirando al azul es más bien a su lado para todo el panel para las puertas inclusive para los tapizados ¿no? es una coloración distinta a lo habitual y combinado esto con algunos tonos marrones tonos oscuros con un inserto símil madera acá en el panel y alguna cuota también de cromados tiende a estar recargado pero reconozco que en general se ve bastante sobrio y lo interesante es la calidad de los materiales todo es acolchado blando está bien cuidado todo lo que es ajustes porque no se escuchan ruidos desagradables al andar por superficies desparejas el habitáculo además está bien insonorizado no es ruidoso el motor está bien aislado el rodamiento entonces pues fíjate cómo vamos una vez que estábamos manejamos y vivimos este producto vamos derribando algunos prejuicios respecto de lo que está hecho en China ¿no? porque a nivel calidad en general no le envidia nada a productos similares hechos acá en el Mercosur y casi al estilo Mercedes Benz porque fue la marca que inauguró este tipo de instrumental bueno Ford colocó en la territoria nueva un tablero que es una doble pantalla es como una gran tablet horizontal que recorre buena parte del panel con dos pantallas una muy generosa horizontal para bueno todo lo que es la multimedia el entretenimiento no tiene navegador incorporado pero si tiene Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico entonces se puede sacar del teléfono bueno las imágenes de la cámara de marcha atrás en realidad de la cámara 360 las cámaras 360 con una definición espectacular así que muy completo este sistema que permite ver climatización un montón de comandos acá desde la pantalla con un solo problemita está lejos fíjate que si yo en mi posición de manejo que no estoy muy alejado quiero toquetear acá las funciones ya me tengo que estirar sacar separar el hombro del asiento para llegar a las funciones eso ergonómicamente no está bueno y acá frente al conductor otra pantalla que tiene básicamente dos vistas distintas de tablero de acuerdo a los modos de conducción que elijamos acá en el sistema hay una vista con agujas virtuales es como si fuera un tablero analógico también con los numeritos y la otra vista que por ejemplo cuando seleccionamos el modo sport borra estas agujas y ya nos presenta un cuadro de diseño un poquito más moderno así que interesante buena solución para este tablero pero con un problemita está como corrido hacia la derecha no está bien en el eje del volante entonces el cuenta vueltas por general queda tapado con el aro del volante o sea para ver todo tendría que ponerlo bien alto y bueno no todo el mundo quiere manejar con el volante tan pero tan alto volante de impecable diseño con el aro de tamaño justo bueno un montón de comandos entre estos botones y estas palanquitas muy prácticas para manejar multimedia bueno un montón de funciones incluyendo el control de crucero y acá en el medio como que me recuerda un poco al Peugeot 3008 por este pianito de pseudo teclas para la climatización que se maneja también desde la pantalla pero bueno es como un acceso rápido un generoso porto objetos con cargador inalámbrico y lo mejor esta consola acá esta gaveta porto objetos realmente generosa además de posavasos dobles acá debajo de esta puertita y acá entramos en la zona conflictiva con estas rueditas una para el selector de cambios yo no me termino de acostumbrar a esto que no es una palanquita o algo pero bueno evidentemente es una moda y a muchos les gusta y hay otra ruedita para comandar por ejemplo el volumen o apagar y prender la radio y justamente el problema es que muchas veces cuando estamos manipulando el selector de cambios sin querer con el antebrazo tocamos esta rueda y apagamos el audio y es bastante molesto la verdad que es un detalle pero que debería mejorar debería ofrecer más resistencia para apagar el audio ah y no me quiero olvidar que toda esta gran consola central tiene un doble fondo porque hay otro portoobjetos acá abajo donde además tenemos todas las conexiones por ejemplo dos tipos de usb 12 voltios así que es realmente completo y me gustan los autos que tienen muchos lugares para guardar cosas eso es realmente práctico para el uso de todos los días hasta que todo bien donde se termina el amor con este habitáculo en la altura de la butaca a ver butaca cómoda con regulación eléctrica pero digo por qué colocarla tan alta yo ahora la tengo en la posición inferior y aún no siendo un conductor de los más altos no soy una persona alta ya estoy casi rozando el panel de techo con la cabeza entonces digo tiene sentido esto debería bajar unos centímetros más por ahí yo debería manejar más a esta altura para no condicionar tanto la posición del volante la vista del instrumental todo sería mejor y con más una mejor sensación de manejo si pudiera bajar un par de centímetros así que Ford recortame un poquito los soportes no sé sacame el relleno bájame la butaca dale estaría bueno bien las puertas de atrás fíjate que generosa abertura para entrar al habitáculo y hablando de generosidad mirá lo que es el espacio que hay acá atrás disponible para las piernas yo inclusive las puedo estirar un poquito colocar debajo de la butaca y me sobra un montón a nivel de rodillas buena inclinación del respaldo o sea que la posición de viaje es realmente cómoda con un asiento mullido no es de esos asientos duros desagradables es un poco más duro obviamente el respaldo acá en el medio porque tenemos apoyabrazos con posavasos pero lo bueno es que un quinto pasajero al ser más plano el asiento se va a ubicar más cómodamente que en otros productos similares así que impecable a nivel espacio a nivel comodidad tenemos también salidas de ventilación del climatizador para refrescar mejor esta zona del habitáculo y techo panorámico que se disfruta más obviamente sentado acá atrás que adelante un comentario chiquitito también tenemos superficies acolchadas acá en las puertas traseras y nos acompaña la guía LED que recorre todo el habitáculo todo el panel y las cuatro puertas o sea incluyendo las traseras y acá detrás mío un baúl interesante no es de los más grandes por ahí del segmento lo único que por debajo de la alfombra vamos a encontrar un auxilio temporal y eso nunca es una buena opción justamente para salir de viaje en términos dinámicos la verdad que esta nueva Territory está en un nivel te diría entre los mejores del segmento a ver recordando siempre que es un producto familiar en la ruta en todo tipo de curvas curvas de distinto radio de distintas velocidades la verdad que el comportamiento es muy bueno tiene suspensión independiente trasera que eso siempre ayuda tiene buenas trochas buena distancia entre ejes y la verdad que el trabajo del chasis es realmente eficiente transmite seguridad así que manejarla es un verdadero placer y es una tarea también segura y no quiero dejar de mencionar el buen trabajo de la dirección que es rápida es directa eso hace también el buen comportamiento como también estos neumáticos de 19 pulgadas bien anchos de perfil bajo que en la ruta suman también su cuota para obtener un buen comportamiento pero esos neumáticos justamente son los que degradan después el confort de marcha en la ciudad y digo que son los neumáticos porque en realidad la suspensión es una suspensión más bien mullida confortable la puesta a punto es equilibrada pero cuando viene el empedrado cuando viene la rajadura el corte y demás empieza a rebotar empieza a golpear transmite las perezas y eso es el neumático y no los podemos usar con muy baja presión porque ya estaríamos entrando en zona de riesgo o sea los podríamos dañar podríamos dañar las llantas entonces siempre tienen que tener cierta presión y eso los hace muy duros e insisto con esto degradan el confort de marcha y además se siente como un ruido como una percusión es un poco ruidoso el tren delantero ya hilando un poco fino pero a ver con esto quiero decir que yo hubiera elegido otra medida de neumáticos por ahí menos vistoso menos deportivo pero mucho más confortable que estos de 19 pulgadas que para mí no son una buena opción y continuando con el desempeño en ciudad que es importante porque es donde vamos a andar la mayoría de los kilómetros con el auto bueno destacar que no toca en ningún lado tiene muy buen despeje vuelvo a mencionar el tema de la dirección porque tiene buen diámetro de giro es fácil maniobrar tiene la asistencia justa no es pesada así que muy buen trabajo para la suspensión y también en ciudad yo valoro mucho la visibilidad general que es muy buena con espejos realmente grandes más allá de las cámaras 360 que son muy buenas del auto los espejos aportan muy buena visibilidad algo que también sirve en la ruta pero sobre todo en la ciudad al inicio de la nota te contaba cómo avanzaron los autos chinos en un montón de aspectos cómo mejoraron y creo yo uno de los aspectos más destacables es la mejora en la seguridad y este nuevo Ford Territory no es la excepción fíjate que en un crash test que se hizo en China lo hizo C-ENCAP que es parte del programa Global ENCAP este ente independiente que ensaya en laboratorio choca los autos bueno obtuvo 5 estrellas en las pruebas de choque este mismo que estamos probando nosotros entonces ya de por sí es un auto que viene con un estándar de seguridad importante con 6 airbags de serie fuimos a la pista fíjate que bien resuelve el slalom y también el esquive a 100 kilómetros por hora inclusive pusimos conos a los 25 metros del esquive y si bien en alguna de las maniobras bueno tiró un conito después lo pude acomodar que no es nada fácil esa maniobra y fíjate que no no tira de trompa no tiene vicios dinámicos así que en materia de seguridad dinámica con un buen control de estabilidad y buenas suspensiones también es un auto seguro y lo más importante es que esta versión full titanium ya tiene un montón de ayudas a la conducción como por ejemplo el alerta de cambio de carril involuntario el alerta de punto ciego y lo más importante el freno autónomo es un auto que por ejemplo tiene control de velocidad crucero que puede mantener la distancia que nosotros establezcamos respecto a otros autos puede detener la marcha y seguir en un embotellamiento las veces que sea y frenar autónomamente cuando bueno tiene un obstáculo por eso creo que por todo esto y además es un muy eficiente sistema de iluminación LED creo que merece premio cono de oro TN Autos a la seguridad para este Ford Territory que es lo que menos me gusta de este nuevo Ford Territory bueno empezando por eso de no tener un selector o levas para pasar el cambio manualmente es una lástima porque tenemos una caja muy eficiente pero que no la podemos manejar como nosotros quisiéramos la altura de las butacas bajen un poquito la butaca muchachos no hace falta que esté tan alta pero hay que reconocer nobleza obliga que tiene calefacción y lo que a mí me encanta ventilación después el andar áspero ya dijimos por estas cubiertas de 19 pulgadas con perfil bajo de grada un confort de marcha que podría ser mucho mejor el consumo elevado no tanto en la ruta que tampoco es de los más económicos pero sí en la ciudad y lo que recalcamos siempre el auxilio temporal quizá podría tener una rueda de 17 pulgadas alternativa pero convencional y no el ruedín que nunca es una buena opción y entre lo que más me gustó si bien es materia opinable el diseño me parece que está como jerarquizada la imagen de este producto al menos acá todo el equipo nos gustó el trabajo de diseño la calidad interior ya dije no le envidia nada a ningún producto Mercosur y esto lo quiero recalcar porque bueno todavía tenemos prejuicios respecto de lo que viene de China la mejora mecánica ponete así mejora mecánica al incorporar un motor eficiente como el anterior pero más potente y una caja mucho mejor que la nunca bien ponderada CBT espacio interior es un habitáculo realmente cómodo un poco relacionado con esto del interior también destacar el equipamiento tiene de todo un equipamiento realmente muy pero muy completo está entre los más completos de este segmento destaco también el comportamiento dinámico fue una sorpresa yo pensé que iba a ser un producto por ahí más torpe no tan ágil pero me sorprendió lo bien que va y el último pulgar es para la seguridad pues es un producto con un estándar de seguridad realmente elevado y llegamos al momento un poquito más amargo de estos informes que es el precio a ver cuánto cuesta este nuevo territorio en la Argentina la versión Cell que es la más accesible cuesta esto y un poquito bastante más arriba se va la Full Titanium obviamente números elevados y siempre hablamos de precios de listas sugeridos oficiales después lo que pasa en el concesionario es otra cosa te puede salir más caro más barato ahí yo ya no me meto y comparando precios listados justamente oficiales son valores muy similares por no decir iguales a las versiones tope de gama de el Jeep Compass y el Volkswagen Taos que son dos de sus principales rivales así que más o menos la relación precio-producto es similar entre estos tres modelos a ver si después este auto va a tener una buena reventa si la postventa va a disponer de piezas de reposición bueno todas esas cuestiones la verdad no las sabemos habría que preguntarle a Ford en realidad pero bueno como producto evaluando lo que es el producto en sí mismo realmente debo decir que superó mis expectativas que no eran muy altas pero realmente me quedé muy pero muy conforme con este nuevo Ford Territo